Hola a todos, el día de hoy estamos con el capítulo número 266 de Magiro Academia Y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí En este capítulo vamos a ver que muere Bubai Gawara como se conocía Twice Twice muere en los brazos de Toga, la cual está en shock después de ver morir a Jin-Kun Vamos a ver que ella incluso le agradece el que la haya salvado Porque este capítulo tiene muchísimas partes donde se puede especular Vamos a ver que cuando es quemado Twice por el fuego de Davi Este menciona que se está quemando pero siente frío al mismo tiempo Esto podría estar hablando de Touya, del hijo de Endeavor Y también explicaría el por qué conoce el nombre de Takami Keigo de Hawks Y no solo eso, vamos a ver de que es Hawks quien termina dándole muerte a Bubai Gawara Que a pesar de que este trata de escapar, es perforado con la espada de Hawks Y luego cae Aún después de eso, Twice logra seguir avanzando hasta llegar donde está Mr. Compress y Toga Y salvarlos Y Toga alcanza a despedirse regresándole su pañuelo Esto explicaba porque era exactamente lo que querían todos Cuando lo ve Mr. Compress dice Muy bien, nos salvamos Utiliza tu habilidad y vamos a poder salvar a todos Y él les dice, ya no lo puedo hacer Y está muy extraña su muerte Porque esto también es algo muy interesante Twice se disuelve Y pone un problema tremendo de que en realidad Así ese muere por su Quirk O si fue un clon No se sabe ya al final Porque queda muy ambigua la manera en la que muere Vamos a ver de que el que tiene un aura tremenda de muerte Va a ser Hawk Porque está peleando contra Davi Davi ya le quemó las alas No puede escapar Tiene que vencerlo O esperar a que lleguen refuerzos Y para eso Falta porque están en un lugar muy dentro De la asociación Y aparte Tendría que escapar hacia donde están los héroes O sea, atravesar el lugar de los villanos Con su capacidad física recortada Muy imposible Posiblemente esta vaya a ser también la muerte De los héroes Que vaya a tener en comparación a la muerte que sufrieron Los villanos Y he notado mucho Porque ahí acaba el capítulo Pero he notado mucho odio Contra Hawks Pero en este caso Hawks es un negro Y su trabajo Es derrotar a los villanos Tuvo que tomar una decisión Era un sujeto muy peligroso Esto mismo Es lo que hacen los villanos Pero a veces se nos olvida Que son villanos Y se les perdonan muchas cosas Está en este caso Este tema de que Si, mató a Twice Pero es algo que iba a pasar Si no hubiera sido él Posiblemente iba a ser alguien más Él le dio la oportunidad Él quiso salvarlo Por favor Déjate arrestar Cuando salgas Y hayas cumplido Por todo lo que hayas hecho Yo te ayudo a regresar a la sociedad Él de verdad Se involucró con Twice Al punto de que Lo llegó a proteger Cuando Davy lanzó su bola de fuego Entonces Tenemos que pensar En realidad Si Twice Es Twice Pero la muerte de Hawks Está súper fuerte Además De que después De lo que le acaba De pasar a Toga Toga Después de ver morir A Twice Siento que va a salir Vuelta loca Apuñalando gente Por todos lados Creo que va a ser Lo más obvio De parte de ella Bueno Y eso es todo Recuerda que si te gustó El video Le dices me gusta Compartir Y suscribirte para aquí Que el canal sigue creciendo Gracias Y hasta luego